¿Qué tal mi gente? Mis queridos folcloristas, oiga mis queridos folcloristas, a petición de muchos de ustedes, hoy vamos a analizar aquí el papel de los niños en la historia del folclore guallenato. O sea, que esto que se está dando hoy en día, de que muchos padres están presionando a los niños cuando estos tienen algún talento para cantar, o tenéis algún talento para la corrión, enseguida le cae un desespero con actos de las redes de volver al niño famoso, y si los papás tienen plata, pues todavía peor. Entonces vamos a analizar si realmente esto es bueno o no, porque esto también puede convertirse en un arma de doble filo para el niño. Vamos a analizar dos ejemplos en la historia del folclore guallenato, de dos niños que escribieron la historia. El primero fue nuestro querido Javier Gávez. Oiga, Javier el niño mostró su talento para el canto y la familia y mucha gente en San Juan no vamos a apoyarlo. Y sí, lo apoyaron. Escribió la historia siendo el primer niño que grabara un LP vallenato al lado de José Negrete Zuleta, que en estos días estuve parrandeando con él. Bueno, resulta que bueno, la familia con Javier, Javier cantando en San Juan, Javier en Villanueva, Javier en Fonseca, Javier en Barranca, Javier en Valledupar, el niño para todos lados. Pero ¿qué pasó? Que Javier fue creciendo y creció. Entonces grabó con varios acordeoneros. Entre esos grabó una producción con Hugo Carlos Granado. Tanto me acuerdo. Hugo y Javier grabaron la canción Samaritana, que fue la que más le sonó. Pero no hubo un éxito como tal. Javier grabó y no pasaba nada. La gente no lo veía como ese gran artista. No le copiaban y el resto de la costa tampoco. O sea, no pasaba nada. Dice, bueno, ¿qué pasó con Javier? ¿Qué fue lo que pasó? Que a pesar de que la familia, desde niño, se desesperó en que Javier tenía que ser un cantante famoso, la gente no lo vio así. La gente sencillamente vio a Javier como el primer niño tierno que cantó en la historia del folclore vallenato. Y se quedaron jueces con esa imagen. A pesar que Javier creció, la gente hoy en día lo sigue viendo y recordando. Es por eso. No pasó más nada con Javier en la historia del folclore vallenato. Se quemó, por decirlo así. Se quemó porque no pasó nada. Absolutamente nada. Vamos con otro niño. Jorjito Celedón. También su tío Daniel lo llamó para que él hiciera participación en la canción El Drama Provincial junto a la India Melillana. Listo, el niño grabó. Fue una sensación lo de Jorjito y tal y tal. Pero ¿qué me contaba su tío Daniel Celedón? Él dijo, hombre, yo voy a dejar que mi sobrino sea niño. Le dijo, bueno, sobrino, ven acá. Grabamos, he llevado varias presentaciones, ya el boom de la canción está pasando. Pero tú tienes que dedicarte a ser niño. Yo no te puedo seguir metiendo aquí a grabar conmigo ni que andes conmigo en la agrupación. No. Usted estudie, termine su primaria, su bachillerato, juegue, barrilete, juegue, trompo, juegue, a la lleva, juegue, al escondido. Lleve su vida de niño. Y cuando ya usted sea un adulto y usted considere que la música es lo suyo y usted quiera volver, pues bueno, venga. Pero eso sí, cuenta con mi apoyo. Y así hizo Jorjito. Jorjito terminó su estudio y volvió a la música. El hombre empezó, no la tuvo fácil al principio, la tuvo dura. Llegó al binomio de oro como corista. Bueno, ya ustedes conocen la historia de lo que pasó. Pero hoy en día Jorjito Celedón es un cantante exitoso en la historia del folclor vallenato. No tuvo la presión que tuvo Javier en su momento. Jorjito sí, esperaron a que creciera. Y el hombre hoy en día le ha ido muy bien en el vallenato. Es un exitoso, vuelvo y repito, cantante de la historia del folclor vallenato. Bueno, con esto de las redes empezaron a aparecer más niños hoy en día, a mostrar su talento y así por el estilo. Pero hace años yo conocí a un amigo, a un abogado que ya partió, que no está con nosotros, el doctor Di Santi. El hombre, pues, el hijo de él, Mauricio Di Santi, él decía que su hijo tenía que ser un acordeonero famoso. Y el hombre al niño era con el acordeón y le compró ese pocotón de acordeones y el hombre. Vea, yo no creo que no, no hay un festival aquí en Colombia que Mauricio Di Santi no se haya ganado. Porque el hombre llevaba al hijo era ganar, como fuera, si sea que tuviera que soltarla, pero el hijo tenía que ganar. Y se ganó todos los festivales aquí habidos y por haberse lo ganó Mauricio Di Santi. Inclusive el festival vallenato. Se coronó rey vallenato, si no estoy mal, en el 2015. El doctor Di Santi, pues, partió, ya no está con nosotros. El hijo, pues, se ganó el festival vallenato. Pero, ¿qué pasó con Mauricio Di Santi? No pasó absolutamente nada después de haberse ganado la corona de rey vallenato. ¿A qué se dedicó el mago? ¿Qué dedicó a terminar sus estudios, a su profesión? Y hoy en día está totalmente retirado de la música. El mago está dedicado a su profesión por ahí. Cuando lo invitan a una parranda, él va. Pero hoy en día, él no está en la música. Entonces, no se sabe si realmente, no sé, si era realmente lo que el mago quería. Si Mauricio en verdad quería ser un acordeonero famoso, no sé si era su meta. La verdad no la sé. Pero hoy en día él no está en la música. Él está dedicado a lo suyo. Al parecer, en Montería, como que les gusta eso, ¿no? Porque últimamente también veo a un niño llamado Mandy Espitia. Y los papás andan desesperados de que el Mandy tiene que ser un acordeonero famoso, que el Mandy no sé qué. O sea, el mismo caso de acá de Mauricio Di Santi. Veo el mismo caso ahí parecido. Entonces, si llega el de Rayán, ya enseguida hablan y buscan para que el niño esté con el de Rayán y se muestre que tocó una canción con el de Rayán, con Peter y con el otro. Andan con un desespero con el Mandy Espitia. Ey, el Mandy Espitia todavía es un niño. Ya hasta le montaron agrupación. Y la estrella es el Mandy Espitia y no sé qué. Pero ven acá. ¿Por qué no lo dejan hacer niño? Dejen al Mandy Espitia que juegue con Dios. Dejen al Mandy Espitia que juegue con los amigos y lleve su vida de niño. Y si más adelante lo de la música está en él, cuando sea un adulto, entonces que la retome. Pero andan con un desespero con el Mandy Espitia. Bueno, vamos a ver si el Mandy Espitia eso le va a servir o se va a quemar. No va a pasar absolutamente nada con eso. Es que con esto de las redes, ahora esto ha servido para que muchos padres muestren el talento de sus niños. Sea para cantar o tocar el acordeón. Como el caso de una niña que anda por ahí, Andrea Sofía, que Alem Manga la montó a cantar una canción y la niña lo hace bien. Enseguida a los papás de la niña les cayó un desespero que la niña tenía que ser famosa. Ya. Y entonces pretendían también de que Silvestre Dangón la subiera en una tarima, una presentación que él tenía. Pero qué sucedió que ya Silvestre Dangón tenía claro con respecto a los niños que había que dejarlos ser niños. Silvestre había tomado la decisión de no subir más a sus hijos en una tarima, ni al monaco, ni al príncipe. Porque él dijo, ven acá, mis niños tienen que ser niños, que jueguen, que hagan lo que ellos quieran, su vida normal de niños. ¿Cuál es el afán mío de montar a los hijos míos en una tarima? Y no los volvió a montar. Dijo que de ahora en adelante a ningún niño iba a montar en tarima. Porque a los niños había que dejarlos ser niños. Le llevaron a la niña y el hombre dijo que no la montaba. Que a la niña la dejaran ser niña. Que jugara con las muñecas, jugara con las cocinas, que jugara con sus amiguitas, jugara los juegos de niña. Y que cuando la niña ya creciera, si eso estaba en ella, entonces que sí, con muchos gustos, él le daba la oportunidad. Agiaron y le echaron lengua silvestre, que silvestre se negó, que si no, es que los niños hay que protegerlos. Entonces hoy en día a los papás les da un desespero por volver al niño famoso con esto de la red. Entonces no, eso no es así. ¿Por qué? Porque se puede convertir en un arma de doble filo. ¿Qué piensan ustedes, mis queridos folcloristas? Ahí leo sus comentarios. Yo soy Luis Hinojosa. Yo soy el que cuenta la historia oculta del folclor vallenato. Te invito a que te suscribas y entre todos mantengamos vigente la historia del folclor vallenato.